Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. ¿Actualizo a Debian 12.6 antes de ser anunciado? Vamos a ver, vamos a ver aquí de qué se trata esto. Pues acá tengo el sitio de Debian y como pueden ver, le doy un refresh al sitio para que vean que no está en las noticias que ha salido Debian 12.6 y eso es lo primero, lo primero que quiero mostrar. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, el enlace al canal, en esta plataforma, el enlace a mis blog LibreVay.net. Pues acá yo tengo una máquina virtual de Debian. ¿Con qué Debian? Debian 12.5. Aquí está, ¿eh? Debian version. Ahora, ¿qué pasa si yo, bueno, aquí tengo que hacer un sudo? No estoy seguro si tengo sudo. Bueno, sí, sudo apt update. Y vamos a ver qué pasa, ¿eh? ¿Qué es lo que dice acá? ¿Qué estamos viendo aquí? Que dice que Debian ha sido actualizado antes, o sea, de la versión 12.5 a la versión 12.6. Y bueno, hemos cogido esa actualización incluso antes de que sea anunciada. Pues, vamos a hacer la actualización. Bueno, es que realmente mi sistema operativo es... Bueno, mi sistema operativo realmente preferido es Debian. Lo digo así. Hay algunas cositas que no me gustan, pero es mi sistema operativo preferido. Sobre todo para servidores y todo eso, ¿eh? También para escritorio, pero tiene el inconveniente de que por lo general las aplicaciones no están muy actualizadas para escritorio. Pero es muy estable. Bueno, en fin. Acá está. Entonces, no lo vemos en la noticia. Incluso si vamos a todas las noticias, pues, acá no tenemos nada. Incluso vamos a los anuncios. 2024, a ver si hay algo. No, no tenemos nada. Vamos a la parte de los news. De la parte de acá, pues, tampoco tenemos nada. Así que, bueno, hemos cogido la actualización antes de ser anunciada. Vamos ahora a hacer el upgrade. Y vamos a actualizar. Es muy fácil. ¿Por qué digo que es muy fácil? Es muy fácil porque... Bueno, antes vamos a ver lo que se va a actualizar. Pero les decía que es muy fácil porque esto es una actualización mínima, mínima, mínima. Entonces, no vamos a tener muchas complicaciones. A la hora de actualizar. Bueno, acá, base file, bus, distro, infodata. Bueno, es que como no ha salido, no tenemos las... El kernel no tenemos todo lo que se corrige, todo lo que se actualiza. Pero aquí sí podemos tener una idea, ¿no? Y podemos ver, por lo menos, las versiones de cuál a cuál se actualiza. En este caso, por ejemplo, el kernel de 6.1.90 a 6.1.94. Y así con todos los demás. Vemos que también hay una actualización de Python, de Sistended. Y por aquí, ¿qué más? Importante. De Libcurl, GNU, TLS, BAS, también se actualiza. Por acá, yo creo que entonces, Nano, el editor Nano, a la versión 7.2.1. Bueno, yo creo que es mínima. Bueno, en fin, tenemos actualizaciones importantes de Sistended, UDF, Python, el kernel Linux y de BAS. Vamos a... Ahora sí vamos a actualizar, ¿eh? Pues, en sí, cogimos la actualización antes de ser anunciada. Vamos a esperar muy rápido. Es una instalación mínima, mínima, acá que tenemos de Debian. Y entonces, bueno, ya esto es lo que estamos haciendo ahora. Gracias. Bueno, ya solo nos queda reiniciar. ¿Por qué nos queda reiniciar? ¿Por qué? Pues, para que se actualice el kernel. Como les dije, esto es una máquina virtual. Y entonces, vamos a conectarnos. Bueno, una vez, cada vez que se actualice el kernel, tiene que reiniciar para que, pues, coja la última versión del kernel, el kernel actualizado como tal. Entonces, vamos a esperar aquí un momentico. Vamos a esperar a que se inicie la máquina virtual. Vamos a ver, ahora sí. Ahora vamos acá. 12.6, ¿eh? Ahora, cada vez que se actualice Debian, ejecute a continuación este comando. Esto, entre otras cosas, le va a eliminar el kernel, los kernels anteriores y completamente. De esta manera va a tener siempre, pues, una instalación limpia. ¿Por qué les digo después de que se inicie? Porque si hay algún problema, siempre como medida de precaución, de prevención, tener ese kernel anterior, que ya usted sabía, tenía bien claro, que estaba funcionando. Aunque, ojo, por defecto, les va a dejar siempre las dos últimas versiones del kernel. La actual y una versión anterior. Por lo tanto, digamos que eso, pues, elimina el kernel, la versión anterior, anterior a esta. En este caso, estaba eliminando la 6.1.0, que es la que, 6.1.76, por lo que veo, ¿eh? No, 6.1.0, que es esta que dice aquí. Y sí les va a dejar siempre, les va a dejar dos versiones. ¿Cómo lo podemos ver? Lo podemos ver, a ver, era así. L y congret. Aquí está. Y aquí nos debe aparecer, pues, las dos versiones. La que eliminamos, ¿cuál fue? Esta que está acá, ¿eh? Linux-imax-6.1.0-18. Y, bueno, acá tenemos la 6.1.0, esta, fíjate que coincide, lo que hay que ver es esto de acá. Tenemos esta que está aquí, esta versión, y esta versión que es la actualizada, que sería esta versión como tal. Pero el nombre del paquete que hemos eliminado es este que está aquí, que es dos versiones anteriores. Pues, ya tenemos nuestro Debian actualizado, ¿eh? Bueno, esto es lo que quería mostrarle en este video. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.